El momento del rostro de Gina. Ella es Sue Radford y toda su familia. Ella es una británica de 45 años de edad que en plena pandemia dio a luz a su hijo número 22. Bueno, ella se ha pasado la mitad de su vida embarazada. Tiene 45 años, ¿escucharon bien? Y 22 hijos. Bueno, Sue estaba asustada, ¿sí? Estaba asustada por esta pandemia que afortunadamente todo le salió bien. Pero su bebé y ella ya están en casita, pero están aislados. No pueden estar en convivencia con los demás miembros de la familia. Sin embargo, pues ella dice que este embarazo fue totalmente diferente ya que en el parto, en esta ocasión, su esposo no pudo acompañarla debido a la seguridad sanitaria. Así que, pues ahora que está en casita, ella no puede atender a sus hijos, solamente al bebé, ya que ambos están aislados. Y bueno, entre su bebé que acaba de nacer y su hijo mayor, se llevan 30 años de edad, así como lo escuchan. Dice que es un problemón en este momento de contingencia ir al supermercado porque dice, oye, debido a que los supermercados ahora no te quieren vender tantas cosas, debido a que el abasto pues lo tiene que suministrar, dice, yo tengo que comprar muchos pañales, muchos kilos de pollo, de carne, sin embargo, no se lo permiten. Imagínate nada más, Doc, qué problema tan grande. Hoy día es muy, muy poco común que las personas tengan tantos hijos. Hoy día la gente solamente quiere tener dos hijos, cuando mucho, y ya es mucho, tres hijos. Pero mi mamá, mi mamá se aventó 10 al hilo. Y eso no es nada. Mi papá tuvo 30 hijos. ¡No! ¡30! Somos 30 hermanos. Adiós, herencia, adiós todo. Dos veces pidiéndote del dinero y todo. Y el repartidista no le va a quedar nada. No, hombre, ¿qué? Nada, mira. Fíjate, cuando yo leía esto de 22 hijos, la verdad es que me puse a investigar más sobre ella. Sí, porque todo el mundo piensa 22, 45 años, ¿cómo? Sí, pero no, ya ves, el papá del Doc tuvo 30. Bueno, el papá, pero la mujer embarazada. Bueno, pues ojalá que ella esté bien en esta cuarentena. Y esto fue El Rostro de Gina.